En este pequeño vídeo voy a explicar conceptualmente qué pasa cuando tenemos un sistema con simetría plana y tenemos placas infinitas, y además tenemos conductores. Así que estamos combinando dos cosas que son bastante complicadas. Una es qué pasa con los conductores y otra es qué pasa con la simetría plana, que yo creo que es la más difícil de visualizar. Así que vamos allá. Vamos a empezar por lo más sencillo. No voy a hacer ecuaciones, simplemente voy a intentar daros un poquito de intuición. Bien, imaginaos que tenemos una placa conductora y tiene una carga neta Q. Normalmente trabajaremos con sigma, que es la carga partido por el área total de la placa. Si es un cuadrado, pues este área total sería L cuadrado. Y lo que nos viene a decir esto, el infinito no existe en física, lo que nos viene a decir esto es que si esta dimensión es L, nosotros estamos mirando el problema siempre a distancias que son muchas más pequeñitas que esta L. Bueno, hecha esa aclaración conceptual. Suponemos que son infinitas y, como digo, vamos a trabajar con una magnitud, que es cuánta densidad de carga, cuántos colombios por metro cuadrado tenemos. Muy bien, como digo, vamos a empezar por este caso. Lo único que se lleva de conductores, que es de hecho lo más relevante, es que los conductores tienen cargas libres. Lo único que se mueven son los electrones de valencia, pero bueno, las cargas negativas van a ser electrones, las cargas positivas van a ser los huecos que dejan los electrones, pero vamos a trabajar macroscópicamente olvidándonos del detalle microscópico. Bien, esto tiene una sigma positiva, eso significa que la carga neta del sistema es positiva. Una cosa importante en simetría plana es tratar de empezar a ver el problema de fuera adentro. En este caso, si yo veo esto desde fuera, como esto tiene carga neta y las líneas de campo solo tienen tres posibilidades, empezar en cargas positivas y acabar en negativas, o empezar en positivas y acabar en el infinito, o empezar en el infinito y acabar en cargas negativas, pues si esto tiene carga neta, tiene que haber líneas de campo que mueran al infinito. Las líneas de campo, como digo, siempre nacen de cargas positivas, así que tengo que tener cargas positivas en los dos lados. Y eso tiene sentido, fijaos, si yo pongo aquí una carga, como la carga es libre, esas cargas, voy a hacer un zoom aquí dentro, porque no es que esto fuese en dos huecos, estas cargas se van a repeler por la ley de Coulomb, esta va a sentir una fuerza hacia allá y esta va a sentir una fuerza allá. Por lo tanto, al final, la moraleja es, si desde fuera veo carga positiva y aquí dentro el campo es nulo porque es un conductor, pues en todo esto hay que repartir la carga entre los dos lados. Vale, más difícil todavía. Supongamos que tenemos ahora la misma placa de antes, pero descargada, es decir, tiene una carga neta que es cero. Y ahora colocamos aquí un aislante con una densidad de carga sigma. El aislante, la única propiedad que tiene es que las cargas están aquí incrustadas y no se puede mover, a diferencia del conductor, que las podemos mover libremente de un lado para otro. Entonces, como decía, hay que ver el problema siempre de dentro a fuera. Este sistema tiene carga neta positiva porque este está descargado y este tiene carga más. Por tanto, visto desde fuera, el campo se tiene que ver simétrico y además un campo repulsivo, que nace de este conjunto positivo y muere en el infinito. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra parte, yo sé que aquí no hay campo. ¿Vale? Así que estas líneas de campo que salgan de esta carga, por este lado no hay problema. Ese más va a ir hacia el infinito. Pero el problema es que este no puede atravesar esta zona. Por tanto, tienen que morir en algún sitio. Y ese sitio es una carga inducida en esta cara. Así que estas líneas de campo empiezan en el más, acaban en el menos y como esto tiene carga neta cero, pues aquí se tiene que inducir por cada carga negativa de aquí una positiva, que es la que crea la línea que muere en el infinito. ¿Vale? ¿Qué pasaría si este tuviese carga? Es decir, mismo aislante, mismo conductor. ¿Vale? Con la única diferencia es que este tiene sigma y este, por ejemplo, digamos que tiene dos sigma. Bueno, pues el análisis es el mismo. La carga neta del sistema es positiva, por tanto, las líneas de campo tienen que morir en el infinito. Ahora, este tiene carga positivas y yo sé que de aquí tiene que salir, por tanto, ya sé que también aquí hay cargas positivas. Y ahora tengo el dilema. ¿Qué pasa con la región interior? ¿Vale? Esto es más difícil de ver. En principio, la aislante manda, pero fijaos que este tiene más carga. ¿Vale? Así que lo que va a ocurrir es que parte de esta carga compensa parte de esta carga y aquí no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. ¿Vale? Cuando tengáis más intuición, vais a poder dibujarlo. Si tenéis duda, lo que podéis hacer es matemáticamente. Cogéis una gaussiana, calculáis el campo fuera, aquí el campo es el mismo que aquí, el campo fuera. Una vez que tenéis ese campo, con esta gaussiana calculáis esta sigma y ahora ya sabéis que lo que tengo aquí fuera más lo que tengo aquí tiene que sumar cero. ¿Vale? Si hacéis la cuenta, vais a ser capaces de dibujarlo. ¿Vale? En este caso, podéis demostrar que por aquí fuera, bueno, el campo nos va a quedar tres sigma partido por dos epsilon sub cero. Siempre es la sigma neta partido por dos. Este dos es porque repartimos la mitad de las líneas por un lado y la mitad por el otro. Así que si en esta cara tengo tres sigma medios, en esta cara tengo que tener otros sigma medios para que sumado me dé dos sigma. Por tanto, aquí sí que tengo cargas positivas. ¿Cómo lo podía haber intuido? Bueno, pues simplemente porque este tiene más carga que este. Esto es difícil de visualizar porque, claro, en la aislante hemos dicho que tiene cargas fijas. Entonces, ¿cómo es posible que las líneas de campo salgan de estas cargas positivas y mueren aquí que solo hay cargas positivas? Pero bueno, eso en realidad no se puede entender bien con esta idealización. Lo que está pasando, y esto podéis parar el vídeo ahora y saltaros unos segundos, es que si yo mirase desde cerca la aislante, en realidad lo que tengo es cargas que están separadas. Las líneas de campo siempre tienen que salir de las cargas positivas. ¿Vale? Lo que pasa es que de fuera me vienen las cargas negativas de esta placa. ¿Vale? Entonces, cuando superpongo todas estas líneas, bueno, pues aquí se van a crear unas líneas que van a hacer una cosa así. ¿Vale? Van a esquivar esta otra carga y parece que acaban en cargas negativas. Pero en realidad lo que está pasando es que las líneas de campo ¿vale? Están esquivando, ¿vale? Estas que salen, bueno, se suman a las otras, etc. ¿Vale? Bueno, no nos interesa el detalle de qué pasa en los aislantes, pero sí tener claro qué pasa en los conductores. Bueno, más difícil todavía. Ahora tenemos dos conductores. Y podemos hacer también una dificultad de incrementar. Por ejemplo, empezamos con este sigma y este descargado. De nuevo, miramos el problema de dentro a fuera, de fuera a dentro. La carga neta de este sistema es sigma más cero, es positiva, así que tiene que haber líneas de campo que mueran en el infinito. Por cierto, todo lo que estoy diciendo, si fuese sigma neta negativa, pues todo entraría. ¿Vale? Bien, entonces, yo sé que aquí voy a tener cargas positivas y aquí voy a tener cargas positivas porque de estas líneas, de estos conductores, tienen que salir esas líneas. ¿Vale? Como este está descargado, si aquí he creado carga positiva, tengo que crear exactamente igual negativa por este lado. ¿Vale? Y como este tiene carga neta positiva, ¿vale? Pues entonces, tienen que salir líneas de carga netas de aquí que mueran en el otro. Así que aquí dentro, el campo será así. ¿Vale? ¿Qué pasa si este tuviese, por ejemplo, la misma sigma y este otro tuviese dos sigma? Sigma y dos sigma. Bueno, pues de nuevo, o mejor, menos dos sigma. Ahora, visto desde fuera, la carga neta sería negativa, así que por aquí tienen que entrar líneas. Así que yo sé que por aquí tengo que tener cargas negativas, por aquí también, por la simetría. Mira, yo sé que la densidad de carga que tenga en esta cara tiene que ser igual que la de esta y las dos van a ser negativas. Y luego, ¿aquí dentro qué pasa? Bueno, pues fijaos, de aquí tiene que seguir saliendo carga neta positiva y aquí tiene que acabar entrando líneas de campo. Así que por aquí voy a tener cargas más, por aquí cargas menos y el campo aquí dentro va a ser así. ¿Vale? Así que veis un poco cómo voy construyendo una imagen de los campos y de las cargas que muchas veces no es relevante para resolverlo matemáticamente, pero yo creo que lo importante es entender la física para que luego las matemáticas tengan sentido. Bueno, un último ejemplo. De nuevo, vamos a coger dos placas. ¿Vale? Esta va a tener una sigma, esta por ejemplo, dos sigma y ahora pongo una pila. ¿Vale? Vamos a analizar el problema. De nuevo, la carga neta del sistema es positiva. Así que las líneas de campo tienen que morir en infinito. Y ahora la pila es la que manda. Es decir, este tiene más potencial, este borne de la pila tiene más potencial que este. Por tanto, esta placa, ese equipotencial, está más potencial que esta placa. Y la última regla, igual que hemos dicho que las líneas de campo van de más a menos o de más a infinito o de infinito a menos, ¿vale? También sabemos que el campo va de potenciales grandes a potenciales pequeñitos. ¿Vale? Así que si esta placa está más potencial que esta otra, la única posibilidad es que el campo vaya en esta región interior de esta manera. Y como el campo va de más a menos, pues lo que nos va a quedar es que aquí tengo cargas positivas y las líneas de campo mueren aquí. Por fuera, como todo lo que veo es neto positivo, pues aquí fuera voy a tener carga positiva y aquí también. ¿Y ahora cuántas tengo aquí fuera? Pues tengo que tener muchas más positivas aquí fuera que negativas porque la carga neta de este sistema es positiva. ¿Vale? Y aquí, pues, el reparto no depende sólo de... El reparto de cargas positivas no depende sólo de estas dos sigmas sino que depende del voltaje de esta pila. Si ahora añadimos... Ya es... Por seguir incordiando. Si ahora añadimos a nuestro sistema tenemos esta placa, tenemos esta placa, esta con sigma, esta con dos sigma, metemos aquí otra placa, la seguridad, conductora también, por ejemplo. ¿Vale? Y esta la ponemos descargada. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar aquí? De nuevo, conectamos la pila. El análisis es el mismo. Carga neta, positiva. Así que, líneas que van al infinito. Así que, por aquí fuera, se inducen cargas positivas. Ahora, este está a mayor potencial que este. Luego, el campo tiene que venir de acá para allá. Pero, como aquí dentro, en el conductor, justo en la zona interior, en esta zona que estoy coloreando en rojo, el campo es cero, las líneas de campo tienen que morir. Así que, saldrán de aquí, morirán en esta zona las cargas negativas. Aquí se inducirán nuevas cargas positivas. En este caso, como está descargado, tantas positivas como negativas azulitas. Y de nuevo, estas líneas de campo acaban muriendo en las cargas negativas que se inducen aquí. Y de nuevo, tendré menos negativas aquí que positivas aquí fuera porque la carga neta de este es positiva. Entonces, con este tipo de razonamiento podemos visualizar primero qué es lo que pasa por fuera y ir construyendo de capa a capa qué es lo que pasa por dentro. Y cuando hagamos las matemáticas veremos si los signos tienen sentido, sabremos dibujar los campos mejor para cuando hagamos diferencias de potencial, etc. Bueno, espero que haya sido útil. Gracias. 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 Gracias.